Mi nombre es Jaime Rodríguez Calfiado, pertenezco a la comunidad de Domingo II Buenuñanco, Aguiluchos del Cielo y estamos en este lugar que se conoce como Antumanque, cóndor del sol, desde Panguipullu, territorio del espíritu de Puma. Estamos aquí practicando el Ina Rumén, la metodología ancestral mapuche, contemplamos el cielo, observamos las huanglén, las estrellas, vemos constelaciones mapuche y eso lo vamos reflejando y lo vamos trabajando en nuestra propuesta de tour astronómico mapuche que hacemos acá en el sur de Chile actualmente.